De acuerdo al director de seguridad pública en Arandas, estos festejos patrios, los cuales reúnen una gran cantidad de personas donde se consume un alto grado de alcohol, resultaron con saldo blanco. Así lo afirma el licenciado Miguel Magaña, quien está al frente de la policía. Las estadísticas generales que arrojaron, pues para nosotros fueron muy satisfactorias. Del 13 al 17 tuvimos 70 personas detenidas por diferentes faltas administrativas. Lo más común son falsa la moral y este riña o intento de conato de riña. De igual manera tuvimos 5 caídas de caballos, de las cuales ninguna persona salió lesionada de gravedad, únicamente caída, pero se levantaban y continuaban en la cabalgata. Una volcadura que tuvimos ahí a la altura de la carretera salida a Guadalajara, adelante del nopal en la curva. Una volcadura de una Toyota Tacoma, que iban tres femeninas y un masculino que era el conductor. Y tuvimos un fallecimiento de una femenina, la cual a bordo de la ambulancia fallece la misma, al parecer, por esta fractura de cráneo y estallamiento de vísceras y varios golpes internos sobre el tórax. Es el reporte que tenemos de Cruz Ámbar. De igual manera, únicamente 7 choques aquí en lo que nos corresponde en vialidad municipal, pero todos por daños materiales, ninguna por lesionado. Y delegaciones no registraron incidente alguno, ninguna, a pesar de que tuvieron sus eventos y también en Santiago y Santa María tuvieron su desfile el día 16, únicamente escolapios. El jefe policíaco señaló que el número de visitantes al municipio en este año fue el doble a comparación del 2013. Y a ojo de buen cubero, señaló que se hablaba de unas 70 mil personas congregadas, sobre todo el día 16 de septiembre. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.